Desde la Sala Paraninfo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay estamos con una ceremonia más que significativa respecto de lo que ha significado esta declaración como doctor honoris causa al ex presidente uruguayo José Pepe Mujica. Algunos de los fragmentos más emocionantes, más significativos decíamos de esta ceremonia. La universidad, fiel a sus ideales en favor de la vida, de la paz y de la democracia comprometida con la defensa de los derechos humanos y la educación pública debe emitir mensajes claros y orientadores sobre cuáles son los caminos a seguir para alcanzar esa sociedad más justa, más igualitario para todas y para todos. Por eso resulta necesario el reconocimiento de las actividades que llevan adelante tanto las instituciones como los ciudadanos en la búsqueda de esa sociedad más justa en virtud del sentido simbólico que adquiere al hacerse visible y al destacar el trabajo que han desempeñado. La propuesta de investidura del doctor honoris causa del señor José Alberto Mujica Cordano conocido afectuosamente como Pepe Mujica fue presentada por el Centro de Estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Fue acompañada y avalada por la Facultad de Agronomía y Veterinaria, hoy tenemos la presencia de la vicedecana, y fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de nuestra universidad. Estimado presidente, su amplia trayectoria en la militancia política y social, su ejemplo de coherencia, humildad, de lucha por la construcción de una sociedad más justa para nuestra América Latina, defensor de la educación pública a la que enarbola como herramienta fundamental para el logro de los objetivos de esa sociedad que deseamos, constituyen los méritos excepcionales por los que nuestra comunidad universitaria aprobó otorgarle esta distinción institucional. Resaltan esa coherencia y compromiso social, la fidelidad a sus principios que no se limitan solamente a una actitud declaratoria, sino que lo apoya en forma íntegra, con su presencia y con su actitud cotidiana, fiel a la filosofía que proclama. Ha hecho de su vida una cultura a la austeridad, o a la sobriedad, como usted prefiere llamarle, en la búsqueda de su permanente resiliencia para afrontar los vaivenes de la vida. Usted ha entregado a lo largo de toda su vida de responsabilidad social un profundo compromiso con los derechos humanos de los pueblos. Su historia y su trayectoria como persona y como líder, su capacidad de soñar con una patria grande latinoamericana, libre, independiente de las dominaciones extranjeras, lo han llevado a ser reconocido como uno de los estadistas referentes de esta América. Su capacidad mediadora y su esfuerzo por reunir a los diferentes sectores de la sociedad a través de sus mensajes conciliadores, nos permiten volver a creer en nuestros dirigentes y en la democracia de una América Latina unida, en su gran diversidad cultural. Con sus mensajes cuestiona nuestras formas de vivir, nos desafía a ser mejores ciudadanos, y por sobre todo, preocupado en hacer pensar a nuestros jóvenes. En definitiva, a ser más críticos. Sin embargo, ningún dirigente o gobernante, por más capaz que sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía comprometida a combatir las desigualdades, a viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Un pueblo dispuesto a recoger el legado de la mejor tradición nacional y popular latinoamericana, donde los Estados actúen como grandes reparadores de esas desigualdades, con políticas de inclusión, facilitadores del acceso a la educación, herramienta que construye identidad nacional y unidad cultural. El acceso a la salud, a la vivienda, el acceso a la tierra, como los de producción, trabajo y crecimiento que sean sustentables, observando y respetando el medio ambiente. Quizás debamos seguir el ejemplo que estos hombres y mujeres inician en el esfuerzo por recuperar la capacidad de utopizar. Preguntarnos si es posible vivir sin sueños de algo mejor. En virtud de la autoridad conferida al señor rector, procede a hacer entrega del título y la resolución con la copia original del nombramiento del doctor honoris causa. A continuación, también el señor rector procederá a obsequiar un presente de parte de toda nuestra comunidad universitaria. Los mismos se componen de una colección completa de libros del escritor río cuartense Juan Filloy, destacado escritor río cuartense y nacional en la República Argentina, editado por la editorial Unirío de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y además se le hace entrega de una manta de vicuña elaborada por artesanos de nuestro país. Me atropellaron los recuerdos, porque esto es un templo laico. Aquí éramos jóvenes. Vinimos a escuchar a Yende presentando al Che Guevara. Aquí vinimos, éramos muchachos, porque alguna vez fuimos muchachos, con Gargano, con Toledo, cuando amanecía la Revolución Cubana, y nos sacudíamos. Aquí vinimos a mil peripecias, intelectuales, políticas, cuando amanecíamos a las luchas y los compromisos que se llevaron toda nuestra juventud. Y aquí estamos, entregando las banderas a las nuevas generaciones, a los que se dirán, porque porque la libertad la libertad si no está amparada por los compañeros es sencillamente soledad. Y por lo tanto, yo no tengo ningún mérito apenas soy un paisano con alguna lectura un poco urbanizado y con un carácter comprometido que me ju... pude forjarme en mi juventud una causa para vivir, para darle contenido al milagro de haber nacido. Y tengo que agradecerle a ustedes, a mis compañeros y compañeras, en primer término, a los que están y los que fueron miles que ya no están sobre la tierra, porque pobres son aquellos que no tienen compañeros. Y tengo que agradecerle a la Universidad de la República por este hogar y a ustedes, los amigos de Río Cuarto, esa Córdoba, tan ligada al pensamiento y la esperanza de los estudiantes de América Latina. y recordarle a todos que el mundo ha entrado no en una época de cambio, sino en un cambio de época. Que aquellos trabajadores de Mameluco y de Gorra son nostalgias de nuestra juventud que los trabajadores del mundo que viene son los muchachos que están entrando a la universidad, porque la calificación del trabajo, el progreso tecnológico y científico determina que son esos los futuros generadores de pluralidad y que son los representantes de la clase social que va a impulsar la marcha en el mundo. Nada hay más importante que la vida social, política y comprometida de las universidades, sobre todo en América Latina. y es hora que las universidades comprendan que tienen la responsabilidad de ganar la inteligencia y poner la inteligencia al servicio de una América en la que pudimos construir muchos países. pero nos falta la defensa de un alero común que nos dé presencia en el mundo. Y hasta ahora hemos hablado de integración a los fenicios. Te vendo tanto y me compras tanto. Si no integramos la inteligencia nunca integraremos el cuerpo. Por eso, gracias. Y naturalmente con 87 años no puedo tener otra cosa que la desesperación de algunas cosas que se me entreveran en el horizonte, en la perspectiva de un mundo en el cual no voy a vivir. Pero soy consciente que se les caía encima. Y si nuestra América no va a ser una sociedad irrelevante que no sirve ni para explotarla, va a depender de la masificación del conocimiento científico en nuestras juventudes. Y este es el gigantesco desafío que tenemos por delante. Yo sé que la voluntad humana no cambia la historia, pero la historia no cambia sin voluntad humana. La historia y la historia y la historia muy bien. CC por Antarctica Films Argentina